Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Va a salir una nueva actualización de una casa totalmente gratis. Dios mío, para todos los jugadores en PKX, de esto está increíble, esto está que arde, esto está que quema. La verdad yo estoy demasiado emocionada, demasiado contenta porque te voy a ir enseñando este super spoiler que acaba de salir y que yo te tengo que leer. Es sobre una nueva casa la cual van a tener todos los jugadores totalmente gratis. Entonces bueno, vamos a irte leyendo este super spoiler que te va a encantar. Primeramente voy a saludar a los que están aquí, a Naty, a Amanda, a Squitty, ¿a quién más? A ver. A Lía273, a Mateo y Camila y por ahí está llegando, llegó D.J.H. y se fue corriendo. Ok, saludos a todos los que están aquí, ahí es Fufs, y más Nadie, más Nadie. Todos los que están aquí el día de hoy, si estuviste en este videazo, déjame saber en los comentarios para pegarte un super corazónzazo de Nalita a tu comentario. Ok, te voy a leer, mira lo que dice aquí lo siguiente, perro caliente. Escucha esto. Escucha esto. Dice así. Hola Nala. Dios mío, me encanta cuando me dicen Nala, pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos, mejor vamos a dejar la bailadera Nala. Ok, mira lo que dice. Hola Nala. ¿Qué semana tan agitada ha sido la isla de las mascotas? Ha llegado y se ha ido. Y siento que todavía podría haberme divertido tanto, es verdad. Yo también siento que podría haberme divertido tantísimo con la IA y con la... Hasta la cima me encantó. Ok, vean esto. Pero ella va a volver pronto. Pero mientras tanto tengo chismes. Uy, novedades. Así es, en plural. Dios mío, novedades. Ok, ok. Ok, este... Esto está increíble. Me estoy asustando. Me estoy asustando porque me encantan los chismes. Escuchen esto. La primera es que la IA sigue siendo diferente. De hecho, nunca ha sido la misma desde la gravedad cero. Sí, la IA está loca. Aparte de que está loca, es odiosa. Ella es súper odiosa. O sea, les digo que es odiosísima. Me voy a acostar aquí en el agua para relajarme un poquito. Le digo que es odiosísima porque cuando yo hablo con ella, ella me voltea los ojos. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Bueno, vean esto. Nuestra querida inteligencia de PKXD está según... De PKXD está según los chismes que escuché por el universo planeando una temporada de Bugs. ¿Te lo imaginas? Bugs. Obviamente me quedé en shock cuando escuché el rumor y aún más preocupada al saber que la administración estaba colaborando con estos planes. Bugs. Bugs. Pero Bugs de Bugs o Bugs de qué. Vamos a seguir leyendo. Pero tened confianza. Fui a hablar con el admin y se rió de mi preocupación. Y luego me explicó que sí, que tendríamos una temporada de Bugs en PKXD. Pero no era lo que yo pensaba. Ah, en realidad se refería a los insectos Bugs. Insectos. ¡Ay, Dalitos! Ustedes están viendo esto maravilloso. Ustedes si vieron mi miniatura donde pongo una cosita de hadas. Dios mío, es una nueva casa, una nueva actualización de haditas. Y esto está increíble. Esto está que arde. Esto está que quema. No puedo creerlo. Vean esta imagen que les voy a dejar al siguiente. Están dos. Está aquí. Estos personajes, ¿verdad? Y estos trajes. ¡Qué increíble! Y están los insectos. Son como unos bichitos ahí que van a tener alitas y nos van a estar... Susurrando al oído. Ok. Así como los zanjúhos fastidiosos que tenemos en la casa que son así como más o menos así. Ellos van y vienen. Ok, entonces escuchen esto. Ya vieron la imagen. Ah, y también vengo a decirte que tendremos una nueva casa inicial gratuita para todos los jugadores. Esta casa será gratis para todos ustedes. La casita esta será la primera casa que tendrán los nuevos jugadores cuando entren a nuestro universo de PQXD. No puedo esperar a ver las decoraciones que harás allí. ¿Qué tal si enseñas esta nueva casa? Ay, Dios mío. Y ves cómo la decoras. Esto me encantaría. ¿Qué tal si yo la enseño cuando... ¿Qué tal si? Si luego hacemos un video cuando tengamos la casa y salga la actualización. Y yo voy a visitar las casas de los suscriptores. Entonces yo veo cómo la van decorando. Y ustedes ven cómo la voy decorando yo. Y me dan una puntuación del 1 al 10. Ok. Vamos a seguir viendo. Vean esta casita aquí. Te la dejo. Es súper linda. Parece como una cajita de fósforos. Ok. 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 Y estoy emocionada. Dios mío. Ustedes me dirán. Nala, ¿qué gritas? No grites. Mueve la cabeza. Esa sí a mí también me duele la cabeza. Pero no sé por qué me duele la cabeza. Tengo días con dolor de cabeza. Pero creo que es... No sé. No sé. Creo que es la vista. Ya estoy volviendo a usar los lentes. Ok. Fuera de todo el tema. Vamos a ponernos aquí. Que te voy a echar un chisme que te va a encantar. Y gente. Hay más. Me he enterado de que llegan al universo algunos artículos mega especiales. Para hacer que nuestro tiempo libre sea aún más aventurero. Y para permitirnos vivir historias gensacionales. Gensacionales. Ustedes ven como dicen ellos. Gensacionales. O sea, con J. No sensacionales. Gen. Ok. Gen. Ay, de Génesis. ¿Cuántos de ustedes sabían que Nala se llamaba Génesis? Por Dios. Por Dios. Me pueden decir Gene. Nala Gene. Ok. Mejor díganme Nala. Me gusta más Nala. Ok. Me voy a sentar aquí. Me voy a sentar aquí. Este... Los naritos están persiguiéndome. Ok. Sigan viendo. Al fin y al cabo, no en todos los sitios se puede volar una hamburguesa. Voladora, por ejemplo. Yo veré hamburguesa aquí. Sé que Dread Boy ya había imaginado algo así. ¿Lo recuerdas? Ay, ¿se imaginan que llueva hamburguesa? Dios mío. Lluvia de hamburguesas. La película. Se ha hecho realidad aquí en el universo de Pequís. Le vamos a saludar. Aquí hay una Nalita que tiene. Se llama R... A ver. Vamos a ver cuál es. Que tiene mi camisa. No la puedo tocar. Está por aquí. Tiene una gorrita azul de los balls. Se llama Ellen. Saludo para Ellen que tiene la camisa de Nalita. Saludo para Mimoso que también tiene la camisa de Nalita. Ay, saludos para todos los que están aquí. Bellezuras del universo. Ustedes son lo más hermoso que yo tengo en el mundo. Ok. Te voy a contar el chisme, pero me voy a sentar para que me puedas ver la cara. Porque es que ustedes se me ponen ahí amontonaditos. Entonces, mire. Escucha el chisme. Ay, Dios mío. Pero me estoy perdiendo el punto. Lo que quiero decirte es que hay noticias del creador en camino. ¡Mire el spoiler que te tengo! Así es, Nalitos maravillosos. Miren estos nuevos paquetes que van a estar saliendo próximamente en el universo de P.K.XC. Y adivinen quiénes están aquí. Está Peter Toys. Que al parecer va a tener como que una nueva mascota o algo así. Está este Luluca. Que va a tener creo que también como un pandita. No sé si será mascota o un peluche. Algo de decorativo en la casa. No tengo ni idea. Y adivinen quién les sigue. La familia P.K. Para los que no saben, la familia P.K. Es Simba, el mundo de Santi TV y Nalita. Ok. Entonces, ¿qué? La familia P.K. tiene una ranita. Que no sé qué será. No les puedo decir. No sé si es una mascota, una mochila, un gorrito. No lo sé. I don't know, baby. Pero lo que sí sé es que estamos demasiado felices por estar aquí nuevamente con ustedes y traerles un paquete tan maravilloso. Ok. Y por último está, por último, pero no menos importante, mi amigo Jorni. Con una hamburguesa. Que por lo que veo y lo que pude leer en el spoiler saso es que la hamburguesa creo que va a volar. Entonces, Dios mío. Dios mío, Nalitos. ¿Qué más les puedo pedir a ustedes y al universo? ¿Qué más les puedo pedir? Si tengo una felicidad súper plena solo por saber que va a haber un paquete de la familia P.K. Dios mío, la familia P.K. está muy agradecida y muy feliz con todos ustedes y con P.K.XD por habernos tomado en cuenta en esta nueva etapa de nuevos paquetes. Esto va a estar que arde, esto va a estar que quema. Yo sé que les va a gustar un montón o no. Hemos venido trabajando desde hace un tiempito en estos paquetes y la verdad las cosas están bellísimas. Díganme los artículos de Nala, tienen que ver eso porque me va a dar un patatuki, tukititu, 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 tukititu. Mueve la pom, pom, pa, para abajo, abajo, pom, pa, para arriba, arriba, pom, pa, para atrás, tras, tras, Nali, ta, 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 muueve la pom, pom, pa. Vamos a mandar un corazón saso aquí para que mis Nalitos no crean que Nala está odiosa. Jamás, Nala nunca es odiosa. Vamos a mandar un corazón que los amodoró un montón o no. Ok, Nalitos, entonces si te gustó este videazo y dices, Dios mío, Nala, te felicito, los felicito, familia P.K. Y felicito a todos los creadores, a Peter Toys, a Luluka y a Jorni por esta nueva etapa de ustedes de tener unos paquetes aquí en P.K. Y dices, esto es una locura, la verdad. Yo me siento súper feliz y agradecida con todos ustedes y por eso voy a echar un confeti. Miren esto. ¡Atra vez! Vamos a celebrar porque merecemos confeti gratis para todos. Eso es lo que les puedo ofrecer. Confetis gratis para todos. Nalitas hermosos, maravillosos, si te gustó este videazo no olvides pegarte un súper, duper, hiper, mega like y dime qué opinas sobre y acerca del paquete de la familia P.K. Te amo, Dora, un montón o no. ¡Chao, chao, chicos!